El tema Por un 26 en mi tierra fue una canción que yo escribí cuando Cuando Cienfuegos ganó la sede por el 26 de julio, que vino Raúl, yo fui nombrado como director artístico para hacer ese acto que fue muy importante y entonces escribí un texto que fue tamizado por los compañeros que vinieron del Consejo de Estado, etc. Fue aprobado y lo pusimos en escena, fue el tema que hicimos. El tema Por un 26 en mi tierra, el cual ayer no me volví a seguir. Cuando aquel entonces la cantante era Idania, Idania Hernández, y después vino Boris, Boris Buca, y la interpretó también, y ahora Johnny, que es el actual cantante del grupo, pues es quien la pudo realizar. Otro montando a iluminar al pueblo eterno de Cuba, suban las frangas que suban la estrella que nos inclina. La canción del 26 me pareció muy buena canción, excelente composición del maestro. Tuve que adecuar ver a la voz mea, como todo, es una canción nueva, entonces no conocía la melodía. Tuve que como ir interiorizando, ir cambiando hasta que logramos que la canción saliera como se dio. Cada vez que lo hemos vuelto a utilizar, pues lo hemos actualizado porque hay una parte de felicitación a la provincia o al municipio que es merecedor de la sede, ¿no? Y entonces, en este caso, que fue Santi Espíritu, pues también lo hicimos. La concebí como, para que comenzara, como una diana. Para simbolizar el hecho del 26 de julio, porque es un hecho, el día de la rebeldía nacional. Entonces, bueno, ahí yo soñaba, digo, bueno, si algún día se hace un video, puede comenzar con unos caballos, no sé cuánto, con mambices. Esas son las imágenes que tenía en mi cabeza. Entonces, ahí otro Moncada ilumina al pueblo eterno de Cuba, porque Fidel siempre decía que Cuba era el pueblo eterno, ¿no? El pueblo eterno de Cuba. Suban las franjas, que suban la estrella que nos inclina. Y ahí, bueno, para hablar de nuestros principios, de nuestra fidelidad. Se han llamado a la unidad, que nos mantendremos unidos y si hace falta otro Moncada, volveremos a vestir de plomo la madrugada. Que el tribunal de la historia haga cumplir la demanda. Es una arenga, realmente. La canción es una arenga. El 26 de julio, el mundo es cero. Recuerda que no me volví, seguirá. 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 Gracias por ver el video.